Gracias, Akinap. Yo soy, mi nombre es, muchas gracias, APA y ALCA. Es la primera vez que participo con ellos de esta charla. Y bueno, voy a traer algunas informaciones para ustedes sobre los derechos de doctor. Yo soy, mi nombre es Sidney, yo soy abogado, trabajo en la Unión Brasileña de Compositores desde los años 90. Soy también miembro del Banque Jurídico de la SAC, la Comisión Internacional de Autores y Compositores, y tenemos un trabajo de estudiar el flujo de los derechos de autor en todo el mundo. Entonces, yo voy a tratar de hacer una mirada sobre un derecho muy especial, porque ustedes manejan un derecho que tiene un camino muy interesante y muy cerca de todo el progreso de las conquistas sociales. No sé, cuando hablamos de derecho a autor, el derecho está en portugués, porque no lo logré hacer cambiar para el autor, porque no, no sé, pero estamos hablando de derechos y materiales. Y los tres grandes derechos son la propiedad delictual, donde tenemos los derechos de autor y la propiedad industrial, son las marcas, las patentes, y los derechos de autor y la personalidad. Hablamos de imagen, hablamos de derechos personales, hablamos de nuestras características, nuestro cuerpo, nuestras caridades, nuestras cosas inherentes a nosotros. Y el patrimonio cultural, que en muchos de los países de Latinoamérica es una cosa muy importante, y en algunos países como, por ejemplo, Paraguay, hay una expresa protección de los derechos de las manifestaciones culturales. Entonces, pero nosotros vamos a quedar solamente en la propiedad intelectual, que ha hecho una construcción a partir del entendimiento de los pueblos, que se ven los pueblos occidentales, de la importancia del hombre en la construcción de la sociedad. Cuando los ideales iluministas, al tiempo de la Revolución Francesa, se comprendió que el hombre es el centro de la organización social, fue posible pensar en un derecho personal. hasta el siglo XVIII, el reconocimiento del autor estaba solamente en el reconocimiento de la autoría, pero no se entendía la posibilidad del autor también tener un reclamo de naturaleza patrimonial de su obra. Entonces, las conquistas del luminismo fueron muy importantes para el entendimiento actual de los derechos del autor. y la posibilidad de la revolución de obras en larga escala con la invención de la prensa, fue posible pensar en derechos patrimoniales, en monetización de los derechos. Entonces, es un otro marco muy importante de la construcción de estos derechos de protección de la creación de espíritu. Entonces, y por cuenta de la conquista histórica, llegamos en un concepto de propiedad intelectual. Claro, estamos pasando muy rápidamente por la historia, pero para que tengamos una comprensión de cómo llegamos hasta ahora. Y los derechos de propiedad intelectual son derechos que son derechos de ingenio humano, son las propiedades intelectuales en un género y las dos especies son los derechos industriales y el derecho autor. Vamos a quedar con la parte de acá. Es importante que los derechos de autor tengan, y así fue construida la protección de los derechos, tengan con esta mirada. Son derechos humanos, o sea, inalienables, imprespectibles, innegociables, lo que pasa en la sub-característica de ser una cosa que es una expresión de una propia persona. por eso están en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en este año, hace 70 años de la acumulación de la declaración, el tema siempre de la UNESCO, y la mayoría de los países es una garantía constitucional. y cómo hacer que un derecho que es inmaterial, o sea, no es una silla o micrófono que se negocia, que, bueno, una tradición de entrega de alguna cosa física, cómo hacer que un derecho que es inmaterial pueda tener protección, porque las fronteras no son suficientes para ello. Entonces, se empezó la comprensión de los derechos de autor, de los derechos de propiedad intelectual, a partir de protección internacional. Si los Estados no entregan, no concieren derechos comunes en diferentes partes del mundo para que se pueda hacer a la circulación, el flujo de las creaciones, no sería posible la protección. Entonces, antes de los Estados tener sus propias legislaciones de protección de derecho de autor, fueron construidas legislaciones internacionales, marcos internacionales de protección. Los dos más importantes son la Comisión de París que habla de la propiedad industrial y la Comisión de Berna que es el marco más importante de la protección de las obras artísticas y de los creadores. ¿Cuál es el papel de estos marcos internacionales? Son establecer protecciones mínimas, reglas mínimas a ser incumplidas por todos los países que vengan a firmar a comprometer con las reglas de la Convención. por eso que las leyes de derecho de autor de los países que tengan firmados los marcos internacionales son muy parecidas, los conceptos principales son muy parecidos. La ley brasileña, la ley paraguaya, la ley de todos los países de Latinoamérica, los países de Europa, nosotros tenemos la tradición continental europea de derechos de autor, entonces hay una similaridad muy grande con todos los países y en algunos países fueron las convenciones el único instrumento de protección de los autores durante muchos años. fueron los marcos que garantizaron el flujo de las obras por todo el mundo sin preocupación y sin barreras de las fronteras. una de las características de los marcos internacionales es establecer también las características de una característica muy particular de los derechos de autor que son establecer las limitaciones y por qué un derecho nace con una limitación porque las creaciones integran la parte cultural de un pueblo. Entonces hay dos características una en plazo de protección para las obras y una otra la posibilidad en alguna situación muy específica de la sociedad hacer el uso de las obras cristianas. Entonces hay criterios muy claros muy determinados en las legaciones internacionales con relación a las excepciones de los derechos de autor. Se ocurren en casos especiales con clara fijación en la ley y no pueden jamás causar un prejuicio a los ingresos a los derechos a los ejercicios de los derechos de los autoridades. Y bueno vamos a hablar un poco del concepto general de las leyes nacionales que se aplican en Brasil y se aplican acá en Paraguay. como he dicho las leyes reciben los conceptos principales de las dos principales convenciones internacionales de derechos de autoridades. La convención de Berna como he dicho que trata de las obras artísticas y la convención de Roma que trata de los derechos de los intérpretes de los músicos de los productores de fonogramas y organismos de radiofusión. Bueno las leyes que hay o establecer la protección presentan el rol de los derechos de autor y de los derechos comunes. no hablamos de autor de la protección que el autor recibe sobre su creación original. En el caso de los derechos conexos son aquellos responsables por la difusión de las obras originales creadas como los intérpretes los actores los organizes de la difusión los productores aquellos que hacen la difusión de las obras hay un derecho también asegurado por la ley que se llama derechos conexos. las leyes normalmente hacen un rol de obras protegidas o sea obras literarias música obras dramáticas fotográficas arquitectónicas bueno un rol que no es un rol único definitivo es un ejemplo de lo que se puede una lista una lista ejemplos las obras visuales también son obras establecidas en la ley del derecho a autor hoy hablamos en obras en medio digital la posibilidad de se crear las obras multivirias entonces las leyes que algunas no tengan expresamente el término de obra multiviria hay que tener la posibilidad de ofrecer la protección también en el ambiente digital como el caso de la de Paraguay y las obras y las obras básicas también porque no está protegido las ideas cuando no están presentadas externales de alguna forma no está protegido conceptos matemáticos en fin procedimientos normativos las leyes y todas las que son parte de elementos que tenemos para utilización de la sociedad o elementos que tenemos para hacer la propia creación bueno las informaciones comunes los nombres de los títulos aislados a veces en el caso de los nombres y títulos hay una protección en el ámbito de las marcas en el ámbito de la propiedad industrial pero en el caso del derecho a autor la ley no hace la protección específica es una de las características de las leyes todavía definición de autoría normalmente el autor es el autor de la obra de la persona física definición de los derechos patrimoniales de los derechos morales vamos a hablar de los dos en la secuencia ahora algunas legislaciones sobre las nuevas tecnologías bueno es muy importante que es una confusión muy común como se habla de registro como si el registro fuese necesario para que la obra esté protegida no ahora está protegida en el momento de la creación es una característica de los derechos de autor y bueno definir los derechos los protegidos como los derechos que han hecho bueno es una alguna es más es posible que hace un cambio no conozco muy bien la ley paraguaya pero normalmente los derechos morales están que son irrenunciables están con esta categoría de protección la posibilidad de vindicar la autoría todo el momento caso una persona se presente autor de alguna cosa que no es o salir del anonimato para que tenga se presentar como el autor eso se hace a cualquier momento es un derecho moral la obligación de tener su nombre indicado siempre que la obra es publicada puede parecer curioso pero el derecho al inédito que no quiero que nunca tenga una persona acceso a eso que hace un derecho moral también la modificación de la obra es una una prerrogativa exclusiva de los autores se puede permitir que un otro vea a ser una alteración para aunque sea para la concepción del otro mejorar la obligación la forma de expresión de la obra es necesario la autorización previa de los autores y en ese ejemplo único es una característica de la ley brasileña caso por ejemplo imaginamos un autor de una obra de arte plástica que ha hecho una única una única pieza y en algún momento de la vida es necesario hacer el acceso a esta obra para hacer el estudio de su memoria el acceso para tener un registro que sea fotográfico el autor tiene el derecho de propiar junto a la persona que tenga la propiedad del soporte el acceso a eso los derechos patrimoniales son derechos de naturaleza comercial son todas las posibilidades de circulación de utilización económica no pero de circulación de la obra sea a través de la producción de una versión de un libro sea a través de la distribución digital sea la producción audiovisual bueno son muchas las posibilidades la aplicación de soportes físicos bueno que sea ahora el armazenamiento en medios digitales bueno que sea todos toda la posibilidad de revolución armazenamiento comunicación difusión de distribución de la obra están en el rol de los derechos patrimoniales y son los derechos patrimoniales que permiten los negocios políticos de derecho autor que son las contrataciones los tratos de licencia bueno las varias posibilidades que los negocios que la economía creativa ofrece para los creadores y productores como he dicho el derecho de autor tiene un plazo de protección que el autor devuelve para la sociedad lo que en algún momento se valió de parte de la pintura de parte de las informaciones de parte del flujo de los sentimientos de toda la sociedad también claro las obras intelectuales hacen parte del complejo de la cultura de los países de una nación entonces después con plazo de utilización por el autor de su familia de su obra la obra vuelve para libre uso de la sociedad o sea un plazo de protección hasta que la obra pase a integrar lo que se llama dominio público libre acceso en el gobierno de Berna establece un plazo mínimo para los países que es de 50 años en el caso de Paraguay son 70 años en el caso también 70 años después de la muerte del autor durante su vida el autor tiene todo el ejercicio de todos los derechos integralmente y después de su muerte por 70 años su familia sus sucesores tienen la posibilidad de obtener y hacer la explotación de la obra la asociación se le apela normalmente como la asociación del cuerpo civil los padres los hijos los nietos y bueno en caso de las obras de coautoría el plazo de protección empieza después de la muerte del último coautorio entonces a veces tenemos obras que se quedan protegidas por más tiempo que 70 años en el caso de las obras del cuerpo periódico hablar un poco de la música porque nuestro tema es la música y los derechos conexos porque es una relación muy próxima y como he dicho son los derechos de los artistas de los músicos productores de los programas que recibieron desde la década de 60 del siglo pasado un derecho que algunas leyes son exclusivos y en otras son derechos de participación económica por el papel que tiene en la difusión de las obras no sé en el caso de los productores de programas que hacen la producción de las grabaciones sonoras lo que llamamos de fonograma hay una definición que es la definición porque es una grabación una grabación sonora una fijación de una interpretación de sonidos con o no con un cantante y que recibe una protección específica por la ley de derecho de autor en Brasil por ejemplo el plazo de protección de los fonogramas de las grabaciones sonoras son de 70 años en Paraguay puede confirmar no sé si está correcto pero en la ley parece que es de 50 años hay una diferencia entre los derechos de la protección de los derechos de autor y la protección de los derechos con esto la música también tiene un papel muy importante en la obra visual la obra visual tiene como autores los directores los guionistas los adaptadores de los argumentos de los autores de obras musicales en caso de la música normalmente en las leyes hay una reserva legal que permite que en el caso de la comunicación pública de las obras los autores musicales los titulares de derechos con nexos puedan tener derecho a una remuneración o el ejercicio de un derecho exclusivo siempre que la obra sea radio difundida que toque en un radio que pase una televisión que toque en un espacio logrado público y bueno todas las posibilidades de comunicación pública de las obras la comunicación es un tema muy importante muy actual cada vez más actual porque aunque hay un papel muy importante durante todo el proceso de construcción de la protección de los derechos de comunicación pública el fato que ahora con la agenda digital sigue muy importante para los autores la protección de los derechos y llamados de comunicación públicos siempre que siempre que la obra o un programa está puesto a disposición del público sobre cualquier forma las tradicionales del mundo analógico y ahora del mundo digital siempre va a tener para el doctor un derecho que necesita de una autorización previa para que sea para que esta obra sea disponibilizada de esta forma entonces ahí hay algunos conceptos que es la educación pública que es transmisión bueno que está un poco más cuestión un poco más ágida que podemos seguir como he dicho las nuevas tecnologías todos los derechos que hablamos antes están protegidos deben ser protegidos del ambiente digital porque el papel ahora no solo de los autores es importante pero de la sociedad de gestión también porque son ellas que tienen un papel muy importante en la consolidación del papel del autor del papel de los derechos en el ambiente digital especialmente cuando hablamos de cuestiones muy difíciles con usuarios muy fuertes como las grandes empresas de tecnología las leyes también establecen simples sanciones hay algunos ejemplos sanciones civiles y penales que son las posibilidades que el autor los productores los titulares tienen tienen de proteger sus creaciones contra usos indebidos usos no operezados no sé por qué sin esas protecciones no sería posible asegurar que las obras tengan usos legítimos y que sean respetadas en términos penales también algunos países han fijado penas no conozco en el caso de Paraguay pero en Brasil las penas mínimas son de dos años por uso o revolución no autorizada hasta cuatro años de defensor y hablamos un poco de un tema muy muy importante de las leyes que son el capítulo de la gestión colectiva todas las leyes de protección del derecho al autor que siguen la tradición continental europea tienen un capítulo de la gestión colectiva que es una forma a veces la única forma que un autor tiene de hacer la protección de su obra y a veces la única forma de hacer el efectivo ejercicio de su derecho hablamos un poco del mundo analógico y de cómo es el de los derechos de ejecución pública fácil para no es fácil para un autor solo hacer la protección la fiscalización el cobro de su derecho en bares varios locales de fiestas shows entonces el papel de la sociedad de gestión son muy importantes para que este derecho que es un derecho que está en la ley no se quede solamente la ley estas entidades son responsables por un aperfezo aperfezo perfezo 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 aumento ejercicio efectivo de un tipo de derecho que solo es posible por el medio de la gestión colectiva entonces hay una definición que es una facultad claro siempre del doctor pero a veces la única posible para que sea posible tener su derecho protegido y respetado y es una breve historia de la sociedad que está hablando de un derecho que empieza en la revolución francesa y en caso de la ciudad gestión empieza en la misma época y hay algunas historias que no se si te reconoce pero las batallas empezaron en el siglo XVIII con la son muy conocidas en la historia de Boasher que fue primero un autor muy importante que peleó muchísimo con las casas de teatro para que fuera que para que su obra fuera reconocida y los ingresos por la utilización por el cobro de su obra que que eran presentada fuera un derecho efectivo entonces Boasher fue responsable por la fundación de la primera ciudad de autores del mundo que ocurrió en Francia en el año 1691 que ocurrió dos años después de la evolución francesa hay una relación muy cerca de las cosas lo mismo pasó con el caso de la música que fue los autores que no que con la fue algunos editores se recusara a pagar la factura de de la de su consumo de su comida porque su obra estaba siendo ejecutada no pago por mi obra no pago por ganas no pago por nada entonces y se logró también por cuenta de cuestiones judiciales y mejoría de las leyes un derecho para la música y la primera ciudad de derechos musicales de 1851 que era conocida fue SACEN era un actor para 100 y después conocen hace 70 años después se creó una confederación internacional y hasta desde 1851 hasta 1926 muchas ciudades en todas las partes del mundo fueron creadas en América en América del Sur en Asia por ejemplo el próximo año la ciudad de autores japonesa va a ser 100 años de funcionamiento entonces es increíble y por cuenta de este hecho inmaterial de la necesidad de la creación de una red de protección para los autores se creó la confederación internacional de autores compositores es una forma de la sociedad esclare su experiencia una forma de crear procedimientos comunes en los países para que las obras sean protegidas de manera muy parecida los autores nacionales deben recibir la misma protección de los autores internacionales entonces y la CESAC tiene un papel muy importante en eso la sociedad de gestión hoy son de muchas categorías de autores autores musicales autores de obras literarias autores de editores puede ser la en algunos casos la hace la gestión colectiva de sus derechos bueno los autores de obras audiovisuales hay muchas posibilidades los derechos administrarlos en cada teatro la representación en el caso de la música hay otros autores de obras audiovisuales la publicación pública la ejecución pública de las obras derechos de participación que son los derechos que las obras visuales tienen con la venta de su obra en el mercado de artes plásticas los derechos de la producción mecánica de retrografía copia privada y bueno son muchas la posibilidad de derechos administrados por la gestión colectiva en muchos países hay gestión de todas las formas de derechos representadas acá y bueno eso es para una reflexión para terminarnos y muy importante para nosotros para ustedes para toda comunidad creativa que es el 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 por eso alrededor tiene que estar en primer plan en el centro del todo proceso a veces no pasa no pasa porque o los intereses económicos son muy fuertes y también por veces los autores no están organizados es muy importante que estén juntos para que puedan cumplir la cosa más importante de la de la comunidad creativa que es el autor en el centro de procesos y esa fundamental si la obra no tiene producción si la obra no tiene cultura si la obra contiene industria si la obra van a tener un mundo muy bonito entonces es fundamental que los autores tengan eso muy claro para que tenga fuerza para que su derecho sea efectivamente respetado en todos los países los derechos de los autores nacionales los derechos de los autores internacionales extranjeros porque con eso y en el momento de hoy con el tema de la agenda digital esto se quedó más importante el mundo está discutiendo ahora posible que tengan conocimiento de una discusión muy larga e importante que pase en Europa para que se pueda hacer que las más importantes plataformas digitales del mundo tengan responsabilidad por los creadores para que comprendan que los creadores están en el centro del proceso para que comprendan que los creadores que si los creadores no hay plataforma sino que adoran las cosas no logren funciona entonces por eso la unión de ustedes es muy importante por eso el trabajo que ha sido hecho por la y la ciudad de gestión tienen un papel central en un crecimiento en la protección de los autores en toda la institución de la América Latina gracias es que usted habló de registro y que no es posible registro de una idea pero todos nosotros somos criadores y tenemos bellísimas ideas que siguen solo para nosotros pero hay ideas que revolucionan el mundo que traen una nueva forma de una otra mirada y cuando cuando se tiene una gran idea que podemos hacer entonces porque todos nosotros una pregunta tradicional es siempre una pregunta que no es fácil porque es un paradojo porque si es muy importante que la obra esté protegida en el momento de la creación en el punto final del poema en el punto final de una obra literaria en la última tráfico se habla de teoría porque porque de forma distinta de la propiedad industrial donde el registro es es constitutivo de un derecho una obra ni siempre es una creación con una finalidad económica puede ser una obra para quedar por ter y no es porque no tiene una función comercial que no es una obra entonces por eso las creaciones que se llaman las creaciones de espíritu son protegidas en el momento de la creación bueno pero también pero la persona no sabe la persona no 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 que 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 donde está la obra y como yo puedo hacer la protección cuando la obra pasa a tener un papel comercial el registro que muchos países ofrecen tiene un papel de protección contra los terceros para que se pueda ofrecer alguna publicidad de la existencia de la creación en el mundo para la sociedad pero no es determinante y con relación a las ideas las grandes ideas que nos ha hablado si no en términos de protección del derecho al autor si ella no está expresada de alguna forma no tiene protección materializada tiene que estar materializada la idea no si hoy la materialización tiene otro otra posibilidad claro pero hay que materializar de alguna manera si pero porque los derechos morales está claro que la obra que está asegurando el derecho al autor en el momento de la creación y a veces pienso que hay una oposición de una idea con otra te doy la pregunta porque toda creación nace de una idea y es asegurado al autor los derechos morales en el momento de la creación y si bien pero que tenga un poema terminado para que tenga protección no es eso lo que está presentado pero materializado de alguna forma ya recibe la protección si claro pero hay casos de músicas muy conocidas en Brasil y de grandes éxitos en que después de un tiempo aparece una persona con un proceso diciendo que es su autoría y la pregunta es esta puede ser de autoría no es así pero no nada desde el punto de vista legal no no vale totalmente pero sí pero ¿cómo probar? mira se prueba a veces se tiene pruebas documentales que se puede aferirse en el tiempo la anterioridad de la creación ¿por qué no se hace? los testimoniales documentos testimoniales como un juicio los procesos de plagio es un ejemplo muy claro de eso y a veces no se está porque diferente de la copia el plagio no es una reproducción igual el plagio está escondido no es el plagiatur no tiene no quiere sino no quiere hacer una copia pero está se apropiando de una obra de otra para hacer otra cosa que solo no faría primero te quiero dar las gracias quiero avisarte que al costado tuyo tenés agua allá atrás si es que es justamente importante para que puedas seguir contestando preguntas yo tengo un par yo sé que está muy interesante acá lo que me quedó en claro es lo siguiente bueno que el derecho de autor está dividido en el derecho moral y en el derecho patrimonial esos son los dos componentes que tiene la parte del derecho moral es lo que tenemos en común justamente con la legislación brasilera y la parte del derecho patrimonial ahí lo que quería tocar en mi pregunta es que puedo decir que obviamente el registro no es necesario para que vos estés protegido en el momento de tu creación vos estás protegido pero cuando entramos en el juego con las entidades de gestión ahí me parece que si es importante destacar el valor que tiene el registrar legal porque vos comercialmente querés explotar entonces obviamente tenés que tener el registro que el documento es la misma cosa yo siempre suelo poner este ejemplo que yo te quiera vender un terreno o un auto y yo no tengo el título de propiedad entonces ¿cómo te voy a vender? y ese título de propiedad el que los pide acá en Paraguay es la dinapia obviamente porque tu ejemplo sin la documentación de la obra no se puede obtener los resultados económicos de en casos de la documentación pero son dos cosas cuando hablo de la protección original el derecho moral y ahora la pregunta un poco más simpática que quería hacerte es justamente si brevemente podés contar un poco la historia de la entidad de gestión en Brasil porque es una cosa rarísima para nosotros que en Brasil hay siete entidades me parece si no estoy equivocado siete entidades de gestión de derecho de autor y bueno está en la USA Abramo hasta ahí más o menos yo conozco después están creo que también de los derechos audiovisuales algo así y hay unas cuantas más que son todas trabajan a través del escritorio la ECA exactamente un escritorio que es el recabador porque por ejemplo yo no sé si es por el tamaño del Brasil que hay tantas entidades si hay una distribución geográfica o cómo funcionan más o menos las gestiones en Brasil quería hacerte la pregunta para entender nosotros tenemos un sistema muy particular que está en funcionamiento más o menos 40 años empezó en la década de 70 ¿y por qué empezó en la década de 70? las ciudades de gestión brasileñas son más antiguas entonces la la fundación es de 1942 hace 75 años de la más antigua de gestión de derechos musicales en Brasil la primera ciudad de gestión es de 1917 que es la ciudad de gestión de derechos de obras dramáticas que se llama SPAC ciudad de brasileña de autores de teatro y tenía una parte la primera ciudad de gestión colectiva de gestión de la música la música creció salir de la de la y ha hecho la población de la ubicita y después de de la ciudad brasileña después de la fundación de ubicita la década de 50 una otra ciudad fue creada después una otra después una otra después una otra y ¿qué pasó? ¿qué pasó? que la ciudad brasileña tenía un problema muy difícil del manejo de los derechos porque tenía varias ciudades de el mismo tipo de derecho hacer el cobro para el mismo usuario entonces piensa tienes una casa de música una boate una uva va a ser un detalle yo soy el canal es socio de mi sociedad y es de donación de ley entonces nosotros vamos a tener las puertas mira dónde está mi plata pero que pagué para el otro porque ahora tengo que pagar para ustedes también entonces fue una muchos años de muchos problemas de gestión hasta que en el principio de la década 70 tuvimos la primera ley de derecho autor hubo una consolidación de las normas una ley código y trabajo hecho por muchos autores fueron sintiendo de hacer la unificación de la gestión pero como si la condición brasileña no permite el término por ley o por de integridades privadas la solución fue un órgano de recaudo y distribución de los repertorios de todas las digitales que hacían el mismo código entonces se creó una oficina que se llama inspectorio central de recaudación y distribución de derechos de ejecución público que es de el ECAT el ECAT es una asociación y asociaciones la OVC tiene su repertorio en base de dados que hace el ECAT para que pueda hacer la licencia de todas las obras de toda la ciudad el pago es hecho de forma proporcional al repertorio de cada una de ellos entonces tenemos siete asociaciones y puedes preguntar pero no hacen la recalación directamente no hacen pero tenemos la competencia por otras cosas la competencia es por repertorio la competencia es por titulares la competencia por documentación de calidad de herramienta un autor puede elegir a qué asociación pertenecer libremente pero el cobra es hecho por un organismo de cobre pero este organismo de cobranza no tiene relación con el autor solamente con la ciudad es estatal no no todo 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 el año 2013 la ciudad de gestión colectiva de las distintas categorías de autores son obligadas a tener una calificación del gobierno pero no es el gobierno que hace la el gobierno ha hecho un rol de condiciones para que una ciudad de gestión colectiva pueda hacer trabajo entonces hay una relación que no teníamos hasta 5 años atrás y la distribución de eso se hace de acuerdo a la cantidad de autores que están siendo ejecutados públicamente cada día tiene un ranking otra vez el trabajo de distribución tiene relación directa con quien es ejecutado o sea va directo para el autor y un porcentaje para la administración de calidad si exacto alguien tiene otra pregunta si tengo dos preguntas que que respectan a la creación musical como se distribuye la autoría los derechos de autor en la entre el compositor de una música el productor ingeniero sonido y el que edita el audio o el que hace la mezcla o la masterización del audio el productor artístico mira esta esta la producción pero esto que establece son los contratos los autores reciben un percentaje por la explotación de la obra incluso en una producción los productores tienen relación con productos musicales técnicos hace la producción ejecutiva recibe también un presentaje esos presentajes están en el contrato del autor intérprete también lo mismo muchas relaciones distintas para un mismo negocio hay una confusión muy normal que es confundir el productor fonográfico que vendría a ser el productor ejecutivo del productor artístico él ya incluyó incluso un ingeniero de sonido realmente el productor que tiene el derecho está el derecho de autor y después están los derechos conexos dijo los derechos conexos son los derechos de intérprete o ejecutante que es el artista que toca canta interpreta la música y el derecho de productor fonográfico quien es el productor fonográfico según nuestra definición burda y la más rápida es decir el que puso la plata el productor fonográfico es el que pagó el estudio de grabación el que le pagó al ingeniero de sonido el que le pagó al productor artístico que no tiene nada que ver con ser productor es el que paga el autor por la conversación de la obra el que paga el productor artístico para hacer la producción del disco y el que paga intérprete por la ese tiene el derecho con eso de productor fonográfico exacto bueno ahora tenemos en el caso de cuando hablaste de de que los autores tienen que autorizar el uso de su obra para proteger la integridad de la misma eso se da en el 100% de los casos porque o hay una manera de simplemente decir yo quiero usar la obra de Bob Marley en mi disco y pago el derecho de su obra y la uso o necesito la autorización normalmente la autorización es que es hacer la grabación de una obra de Bob Marley pero va a hacer la grabación como si fuera un otro género para navidad porque no normalmente cuando la autorización permite que los arreglos son permitibles porque el papel no es hacer que la obra se mantenga siempre de un mismo la misma forma de expresión ¿no es eso? cuando hablo de la mutilación de la obra es cuando recibe ella y hace una mutilación clara de la letra una cosa que para el autor tiene una importancia muy grande entiendo pero por eso entonces vos debes tener la autorización del autor antes de proporcionar o de de editar siquiera la obra y normalmente tiene él abrió un arreglo distinto porque por lo general creo que si funciona acá es que vos querés grabar un coro de una música paraguaya y pagás el derecho de esa música y la reproducís aunque sea de manera jazzística o instrumental pero no necesariamente le estás enviando tu versión al autor el autor escucha y te aprueba y te devuelve no y en algunos casos depende del autor dependiendo ocurre algunos casos ocurre por ejemplo para hacer la grabación de obras de los Beatles la burocracia es increíble y para eso es muy bien yo quiero escuchar para saber si está bien yo pienso que él abrió una puerta interesante en el sentido de que hay autores que protegen muy fuertemente su derecho de reinterpretación como dijo los Beatles te van a poner miles de trabas si vos querés hacer una nueva versión sin su autorización ¿verdad? pero en cualquier caso necesitar autorización aunque el autor no sea muy exigente yo puedo comentar la experiencia para que por ejemplo nos piden para usar la regla no es no es la regla del mercado no es los mitos ok eso es lo que estamos hablando de excepciones y las parodias por ejemplo cuando yo le quiero cambiar la letra a uno y le pongo una letra un poco las parodias es una cuestión que cada legislación es diferente si porque porque hay en algunos casos y en algunas parodias a veces para el autor hay una violación de derecho moral entonces por ejemplo la ley brasileña las parodias las paráfroles son permitidas se pueden desde que desde que no cause un prejuicio al autor ir o que es un prejuicio entonces hay una zona nebulosa que permite que dependiendo del contexto del uso se pueda hacer un reclamo ok entonces para concluir un mal con esto yo con el quiero grabar con un trecho o realmente una música pago el derecho de esa música a la sociedad de gestión que me administra pero el autor tiene la autoridad de negarme más adelante de eso pero yo ya la puedo dictar antes y no estoy imprimiendo en un delito y pagando ese derecho mira si la sociedad de gestión de licencia está bien tiene derecho pero es una relación civil que pasa a tener una es un tercero de buena de buena fe que ha hecho todo el trabajo todo el proceso correctamente ok claro a eso voy proponerle que el autor se entera dos meses después y dice no no me gusta quiero que termine eso ahí no sé mira como un caso hipotético verdad pregunto un caso hipotético total yo trabajo más más de 20 años por la ley yo podría responder a ustedes que bueno es posible como se algunas leyes hablan en derecho de arrepentimiento de arrepentir de 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 si hay como se fuera en el rol de los derechos morales la vida real nunca es es más simple componer ya y porque no es tan simple porque para para que pueda hacer el reclamo de un derecho de arrepentimiento por ejemplo que bueno yo primero autorice ahora no quiero más hay que pagar hay que pagar todos los costos que fueron generados con una producción por ejemplo no sé a veces el autor no tiene plata para hacer las cosas no porque a veces el autor tampoco no es el que autoriza sino la entidad de gestión pero eso la relación del autor con la sociedad de gestión tiene que estar muy clara para hasta donde va la gestión por la sociedad si justamente ese punto iba a decir si no me equivoco creo que al momento de registrar una obra ya se marcan las limitaciones justamente o no de hasta donde uno puede de hasta donde puede ser difundida esa obra y otro punto está con respecto al derecho que tiene también el autor sobre la parte patrimonial al momento por ejemplo de utilizarse esa obra por ejemplo para telenovelas series publicidades en la televisión en la radio que de repente se usa fragmentitos de 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 las composiciones verdad entonces creo que eso sería otra otro porcentaje verdad no sé si está estipulado dentro de la de Inap y eso lo que pasa lo que pasa es que en APA no se encarga de la sincronización eso está a cargo de cada autor todavía en este momento lo mismo pasa en Brasil la sociedad de gestión la sincronización que significa significa uso esta obra original que grabó este grupo y le doy otro uso y que ese otro uso una publicidad un cortometraje una telenovela una película eso son otros eso tiene una figura que se llama cia organización y eso es esos dos tienes que negociar como autor no es APA o la entidad es un contrato privado son contratos privados que van a establecer la forma ahora para vos hacer ese contrato privado si tendré que tener el registro de tu obra que es lo que te da el título de propiedad para poder comercialmente ejecutar hay un caso que a mí siempre me llamó poderosa antes de la atención una casa electrodoméstico que usa la música de los enanitos de langanieve y es así tipo en horario central creo que la mañana de cada día uno de esos no sé si puedo decir tupi que usa y bueno claro pero yo no creo que tupi tenga así acuerdo preestablecido con disney entonces la sincronización ahí no nos hasta que punto porque hay una parte donde dice el gusto hay el dueño de los derechos que tiene que reclamar la tupi igualmente hay una propaganda famosa en paraguay que era antes que decir mentolatum se queda la molestia se va y esa es la banda de Chico Buarque le estoy dando el dato por ahí si quieren hablar con mentolatum yo voy a hablar y poco llegando a la siguiente esto es una pregunta pero es volviendo al tema del cover suponerle que yo por ejemplo quiero hacer un cover un grupo así en específico y yo me voy más por el lado económico si un cover grabo ahora con mi grupo y existe una rentabilidad en ese por ejemplo yo puedo cobrar de eso de ese cover que estoy haciendo como intérprete como intérprete no como intérprete no no se cobra no como intérprete si el autor el autor como intérprete la sociedad que entiende ayer no va a cobrar por haber interpretado la música no no cover yo por ejemplo grabo ahora la música de una música así suponerle de O'Marley suponerle que grabo ahora y bueno eso eso es lo que no sé si vos sacamos la rentabilidad de eso o no mira no la porque viste que pasa mucho el grupo de cumbia que que gran los intérpretes tienen derecho a una remuneración por su interpretación y claro mira se va a hacer un cover con toda la identificación de un intérprete conocido está haciendo otro tipo de relación de imagen entonces claro ahí no se puede pero por cantar o ser un cantante igual imitando pero con su propia imagen su propia identidad no 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 autorización previa del intérprete original lo que yo entendí es por ejemplo un ejemplo gal costa hace un disco que se llama gal canta ton jovín entonces todo el repertorio es ton jovín o sea cuando se hace una ejecución pública hace el tema de derecho de autor ton jovín inicio y morales pero el derecho con nexo de intérprete es gal costa por ahí pues claro así claro aunque tenga hecho una una interpretación muy parecida con ton rovín con el de repente de repente hay otra pregunta bueno ahora tenemos acá un pequeño refrigerio muchísimas gracias un aplauso brasileño gracias perdón por el curtirón gracias